Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soldier Manager 2021. Estoy aquí ya con todo preparadito para el siguiente partidito, los dos siguientes partiditos. Vamos a jugar contra el Los Asuna, que siempre es un rival difícil. Hemos metido en el equipo a Unai Olmo, vamos a darle el 16. ¿Unai? ¿Unai Olmo? ¿Era Unai? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Sí, Unai Olmo. Bueno, efectivamente, Unai Olmo. No he hecho el cambio al final de Wolcott. Vamos a poner aquí equipos suplentes, porque este tiene que estar en el primer equipo. Vamos a quitar a Wolcott, que está con 84. Se van a ir ahí peleando. Podemos quitar incluso a Guerrero, porque es un extremo que no creo que lo ponga, en verdad. Pero bueno, tengo muchos delanteros, vamos a quitar a este. Y ya está, vamos a darle al siguiente partidito. Quítame el anuncio, no quiero comprar nada ahora mismo. Y vamos a darle a continuar. Tenemos casi 200 millones, ¿eh? Cuando me vine arriba haciendo fichajes, también teníamos casi 200 millones. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Vale, eh... Tienen a Hugo Mayo de central estos. Por la parte derecha parece que tenemos un poquito más de opción de tal. Puedo cambiar a Omar por Rubio, para tener un poquito ahí más de... Un poquito más de chicha. Y un poquito más de opción de meter golito. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Ahora juega el Alavés, que ya va ganando. Empezó muy bien el Alavés y fijaros que ya va de 11. A ver, a ver, a ver, ahí... El balón se fue a las nubes. Rafa Martínez centra... Y golito de Fabián Ruiz al primer palo. Ese córner bien puesto. Una buena asistencia de Rafa Martínez. Creo que esta es su quinta, ¿eh? Asistencia en la temporada. No está nada mal. Asensio. Asensio, David Martínez. Martín. Asensio. Asensio. Martín. A ver... Uh, Van de Beek avanza. Uh, le cae el balón. ¿A quién es? Oh, Marcito. Marcito. Gol, 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 gol. 2-0. 0-2 en el minuto 12. Empieza bien el partido. Empieza bien el partido. Están todos los jugadores bastante descansados. Los suyos no tanto. Hugo Mayo está bastante cansadito. Y por arriba Tomás también. Y eso se tiene que notar. No sé contra quién jugamos después. La verdad, 0-2 nos da bastante chance. Y Rafa Martínez, ¿vas a poner otra? ¿Vas a poner otra? ¿Vas a poner otra asistencia de gol? Vamos a verlo. Saca el córner. Rafa Martínez. Uh, el palo remató ahí Omar, creo. Budimir, que ya me la lió en otro partido. Shibasaki. Nada. Calero. Vale, se queda en nada. Vamos a beber un poquito de café. Y continúa más comentando. Minuto 38. No han hecho ni un tiro. Nosotros 10. 60% de posesión. 63. Naviz Martínez. Se la pasa para Asensio. Asensio para Van de Beek. Tienen ahí espacio solo. Si se la llegan a meter. Oy, oy, oy. Díaz, Van de Beek. Están buscando huecos. Van de Beek el solo. El solito. El solito. Van de Beek. Van de Beek. Se la puede dar a su compañero. Se la tira Van de Beek el solo. Y gol, 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 gol. Antes del descanso. Minuto 45. 0-3. Antes del descanso. Ojalá sigamos así en el segundo tiempo. Y nos vamos. Minuto 47. Nos vamos al final del primer tiempo. Nos vamos al descanso. A ver qué pasa en la segunda parte. Martín. Bueno, Villarejo. Si no tiene nada que hacer. Pues un 5 y punto. Rubio. No, es Asensio. Asensio se le intenta tirar. No es posible. Martín coge el balón. Avanza. Se la pasa para Asensio que se queda solo. Se ha quedado sin nada. Vamos a ver qué está pasando aquí. Vidal. Vidalcito. Cardona. Vidal. 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 Parece que la van a liar. Parece que la van a liar. Uy. La paramos. Contraataque. Ese es Rubio. Asensio puede dar un buen pase para Omar. No. Rubio. No. Se queda en nada. Pensé que podíamos tener una opción. Y podemos hacer un cambio. Por ejemplo, podemos quitar a Martín. Que tiene amarilla. Por el que dirán. Y le damos un poco de minutitos a Odriozola. Vamos a darle minutitos a Odriozola. Y podemos darle minutitos a Odental. Creo que sí. Que será prudente. Por David Martínez. Ha jugado bastante bien. Pim pan. Y creo que el siguiente va a ser Holand por Rubio. Que Holand también vaya cogiendo minutitos. Que vaya tratando de meter sus golitos. Se vaya ganando el puesto. Como Dios manda. David Martínez. No. Rafa Martínez va a volver a centrar el balón. Para un golito. No. Asistencia. Le cae a Odental. Odental la pasa para la banda. Otra vez para Martínez. Martínez para Barrenezea. Y golito de Borjito Barrenezea. Creo que es el segundo de la temporada. Vamos a darle minutitos a Holand. Que la lío ahí por querer darle. Rubio 5'5. No me lo puedo creer. Que Rubio lleva un par de partidos jugando un poco mal. Vale. Ey. Que yo también la lío. Aquí de mala manera. Vamos a limpiar esto. 4'0. Minuto 78. Cosas de los nervios. Solo han tirado dos veces. Nosotros 21'65% de posesión. Esto es un abuso. Este es un abuso a Luz Asuna. Van de Beek para Odriozola. Que se nos vamos a ir al final del partido. Efectivamente nos vamos al final del partidito. 0'4. 0'4. Vamos a poner ahí buena musiquita. Rafa Martínez con sus asistencias. Se lleva el título del MVP. Y ha ganado 1'5 el Alaves al Eibar. Yo no le meto goles al Eibar. Apenas. Y empatamos, tío. 4'0 el Atlético de Madrid al Betis. Y nos toca contra la Real Sociedad. Creo que es Copa, ¿no? Brandon Williams. No me interesa. Es lo más mínimo. No sé ni qué hace Sagi. Brandon Williams. Eliminar de la cartera. En algún momento me interesó. Y ya está. Vamos a ver. Día 22. No sé si puedo entrenar. A ver qué día puedo entrenar. No, no puedo entrenar. El día 23 ya podré entrenar. Vamos a ir a ver. Gana el Real Madrid 1'3 al Español. Gana el Barcelona 0'2. ¿Nos la vamos a jugar todo o qué pasa? No, Omar lesionado. Omar lesionado. No me lo puedo creer. Omarcito lesionado. Omarcito lesionado. Lo que más me molesta es por el entrenamiento. Que no va a mejorar, ¿eh? No va a mejorar. Eso es lo que más me molesta, chicos. No os voy a engañar. No os voy a engañar que eso me molesta una barbaridad. Ángel Marín sube. Busquets está ahí a punto de subir. Y Agustín Martínez también va a subir. Fijaros Rafa Martínez y Villarejo que siguen ahí. Fali Gil. Unai Olmo. Se viene. Se viene buen central ahí con Unai Olmo. A ver si tenemos recambio bueno para Díaz y tal. Y a ver qué pasa. Vamos a ver el vídeo. Y ahora vuelvo. Que la lío. Que le doy a un botón antes que al otro. Y me la lío yo solo. Muy Busquets no quiere subir. No ha querido subir ahí. Y Agustín Martínez tampoco. Supongo que en el siguiente vídeo terminarán de subir. Vamos a darle a continuar y llegar al partido. Creo que es de Copa. Creo que es de Copa. Vamos a confirmarlo. A ver. Calendario. 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 Confirmemos. 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 A ver. Efectivamente es de Copa. Vamos a ver la táctica. Es de Copa. Me interesa pasar de ronda. Tengo a Unai... Uy, a Omar. Lesionado. Vamos a meter a Moreno. Está mega tocado. Moralmente. Vamos a subirle con los impulsos. No está contento con su salario. Vete por ahí. Anda. Ahí está. Ahí está. Subido. Perfecto. No es mucho, pero algo ha subido. Chicos, algo ha subido. Igual tenía que haber subido a David Martínez. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Vamos a jugarnos a un partido. Creo que es un partido contra... Contra este. Y vamos con lo que tenemos. No voy a hacer cambios. No voy a meter más defensivo. Vamos a tratar de jugarnos el partidito con nuestra alineación titular. Uy, Moreno. Morenito. Te vas a llevar al 19. Moreno. 19. Enviar. Moreno. 19. Enviar. Vamos a ver. David Martínez sube ahí su popularidad. Ya es legendaria, como diría yo. Y... No hacen muchos cambios ellos, ¿eh? Falta Yago Aspas. No, Yago Aspas está en el Betis ahora. Se me ha ido por completo. Ruibal. Ya en Uzag. Ya nos la ha liado y Portu también en otro partido. A ver, a ver, a ver qué sale de esto. Vamos a ir quitando la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Y Portu amarilla en el minuto 2. Esto no puede ser, ¿eh? Vienen muy agresivos. Quieren llevarse el partido. Nosotros también. Pero... Ojito, ¿eh? Ojito, que va a ser un partido difícil. Martín. Martín para Martínez. Martínez avanza. David Martínez avanza. Tiene en el centro ahí... Uh, no. No tenía que haber puesto Asensio. Si puedo, cambio Asensio. A ver, a ver, a ver. Ahí... Me callo, me callo. Asensio tiene que jugar. Asensio tiene que jugar. Punto. Mete gol. Tiene que jugar. Mete gol. Tiene que jugar. Prefiero que lo metas en Liga. Vale. Pero tienes que jugar. David Martínez. Podría haber metido a Odental... Uf, Van de Beek. Vaya tiro. Se ha sacado. Eh... Puede haber metido a Odental... A Van de Beek en el sitio de Asensio. Y Asensio de suplente. Para que descanse un poquito. Si puedo. Si me veo clasificado. Eh... Le bajo. Le cambio, quiero decir. A ver, a ver. Asensio. Van de Beek. Van de Beek se la va a querer tirar. No. Para Holland. Tira Holland. Vaya golazo. Se acaba de sacar Holland. Vaya golazo. Se acaba de sacar Holland. Este chico promete. Me gusta, me gusta. Oye. ¿Y Haaland se va a recuperar o no se va a recuperar? ¿Cuántos días le quedan? David Martínez... Rafa Martínez, perdón. Saca a Rafa. A ver. Uf. Minuto 36. 38. 40. 2-0. Nos ponemos en el marcador. Y... Si puedo. Saco a... Saco a Asensio. Y meto ahí al chico nuevo. A Julián Moreno. Nos vamos al descanso. A ver cómo empieza la segunda parte. En el minuto 60 hago el cambio. Y ya os digo. Pongo a Julián Moreno. O pongo a Odental. Mejor. Igual la Odental. ¿Vale? Por eso de la química y todo esto. A ver. Tenemos ahí otra opción. Ruiz. Pierde el balón. No, no, no. Martínez. Vandebeck. 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 Asensio. Ruiz. Fabián Ruiz. Tira, 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 tira. Tíratela. Se la tiro y gol. Vamos a empezar a hacer los cambios. 3-0. Malo será. Malo será. Voy a hacer descansar. A nuestro querido Asensio. Has jugado muy bien. Vamos a meter esto ahí. Esto ahí. Me preocupa ahora... Pues claro. La amarillita de Fabián me molesta ahí un poquito. A ver, que también debería dar descanso a Vandebeck. Vamos a hacer este primer cambio. Vamos a hacer este primer cambio. Y en el 65, así, quito a Vandebeck. A ver. Un segundo. Vamos a ver cómo están de cansados. Vandebeck, 78. David Martínez también. Por la parte de atrás me preocupa un poquito menos. Y... Voy a... Voy a... Yo creo que si puedo, quito a... A lo que os digo. A Vandebeck. Y a... Y a Fabián. Porque es rubio, está Holand. Vamos a ver ahí. Holand, 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 Holand. Holand, Holand. Holand mejor que rubio. Holand mejor que rubio. ¿Me lo estáis diciendo? Holand mejor que rubio. A ver. Eh... Vamos a meter a Moreno. Por Vandebeck. Puede jugar ahí. Y, y, y... Y, 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 y... Bum, bum, bum. Meto a Rodríguez por Fabián. Meto a Rodríguez por Fabián, creo yo. Que va a ser lo más lógico. Siempre dejo uno por detrás de los delanteros. Porque pienso que los tres arriba, si son los tres delanteros, se van a molestar. Vamos ahí, Portu. Y yo creo que uno colgando puede, puede ser bueno. Portu, 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 Portu. Yol, Ruibal. Gol de Ruibal. Igual, minuto 76. Ponemos el 4-1. Vamos a darle a continuar. Quiero saltar esto. 4-1. Espero que en estos 10 minutos no me metan otros tres goles y me la terminen liando. Ya también os lo digo. Eh... Tengo que ver quién es el capitano. Porque igual eso afecta. Vamos a ver. Moreno, Moreno. Holand. Uh... Vamos a ver un momento. Capitán Rodríguez. Vamos a poner ahí... Rafa Martínez Villarejo. Le damos... Venga, a Rubio. Rodríguez. Pues Rodríguez. Y ya está. Lanzador de penalti y es Rubio. Mejor que Holand. Listo. Rubio ha jugado bastante bien. No ha metido gol. No ha metido gol. Pero bueno. Díaz. Díaz. Oh, mamá. Final del partido. Final del partidito. Nos clasificamos en Copa. Esto es un abuso. Estos dos partidos han sido un abuso. Que Anujolan claramente con ese doblete. Es el MVP del partido. Bastante positivo para él. Ha quedado fuera el Madrid. Y no me viene bien que quede fuera el Madrid de cara a la Liga. De que tenga jugadores más cansados. Ha pasado el Barcelona. Ha pasado el Villarreal. Sorteo completo. Y me toca contra el Eibar. Que ya me acaba de funar en Liga, tío. Pero bueno. Prefiero el Eibar. La otra opción buena sería el Cádiz. Que también me ha complicado la cosa en la Liga. Cosas que pasan. Vamos a ver el entrenamiento. La acabo de dar. Pero quiero ver cuántos días. Me faltan. Cinco días. Vale. Pues chicos. Creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí. Cinco mensajitos. ¿Quién quiere jugar? La siguiente ronda. Tielman lesionado. No. Tielman. ¿Qué tienes? Asensio lesionado. Se pierde el partido contra el Valladolid. No me lo puedo creer. ¿Quién quiere a Pauliño? Yo no quiero a Pauliño. Ah, que Pauliño es mío. Que Pauliño es mío. No. No es mío. ¿Por qué tengo yo a este chico en la cartera? No entiendo nada. No entiendo nada. No sé qué ha pasado aquí. Yo no... Ni conocía a Pauliño. Ni conocía a Pauliño de la asistencia de este chaval. No sé en qué momento le he dado. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a ver ahí. Vista del próximo partido. Tenemos a Asensio lesionado. Ya recuperamos a Campillo. Vamos a meterlo por Unai y Olmo. Vale, no lo voy a poner titular todavía, creo yo. O sí, venga. Vamos a ponerlo titular y Van de Beek ahí. Vale, vamos a jugar así. Creo que es lo más prudente. Y Jalan, ¿cuándo vuelves, tío? Ah, que le queda un día. Santa, mala suerte que le quede solo un día. Campillo no va a estar bien. No debería estar del todo bien. Pero bueno. Voy a ir dejándolo por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero que los planteen en el siguiente vídeo. No me falléis.